Te diré que fue mi sueño durante muchos años tener un estudio en casa y ahora que lo tengo, no sé si es una buena idea. La concentración es menor, es menor. Oye, está aislado, pero al final tiene una ventana y ves el jardín. No sé. No es tan idílico como pensaba. ¿Pero lo disfrutas igualmente después de tantos años? Sí, sí, sí. En mi caso es el secreto de que llevé tantos años, que la música me sigue gustando muchísimo. Laura, cuéntame cómo es tu día a día. Mi día es como, no tengo una rutina, porque dependo mucho del proyecto que tenga. Hay momentos en los que me voy un mes a grabar fuera, hay momentos en los que es rodaje de un día. También es lo que más me hace disfrutar del trabajo, en el sentido de no saber lo que vendrá. Esa incertidumbre asusta, pero me gusta también. Fui. No! Sí! Sí!